Deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día, leo una cita que se encuentra en 1 Pedro 1, verso 12. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Qué privilegios han sido concedidos a quienes viven en este tiempo! Enot, séptimo desde Adán, estuvo profetizando siempre la venida del Señor. Este gran acontecimiento le había sido revelado en visión. Abel, aunque muerto, está siempre hablando de la sangre de Cristo, que es la única que puede hacer nuestras ofrendas y nuestros dones perfectos. La Sagrada Escritura ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en estos últimos días. Moisés todavía habla, enseñando la negación de sí mismo, al desear que él mismo fuera borrado del Libro de la Vida en favor de sus semejantes, a fin de que ellos se salvaran. David encabeza el acto de intercesión del pueblo a favor de la salvación de almas hasta los confines de la tierra. Los profetas todavía testifican de los sufrimientos del Salvador y de la gloria que debía seguir. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros a quienes ha sido dada toda esta rica luz como herencia? Al concentrarse toda la influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que la siguen les da un poder intensificado. Su fe aumentará y se pondrá en ejercicio en el tiempo presente, despertando una energía y un fervor intensamente ampliado. Y en base a una dependencia de Dios y de su poder, llenarán el mundo y enviarán la luz del sol de justicia hasta los confines de la tierra. Dios ha enriquecido el mundo en estos días finales en proporción al aumento de la impiedad. Si sus hijos solo echaran mano de su don inapreciable y vincularan todo su interés con el Señor, no deben haber ido los acariciados y no necesitamos temer lo que vendrá, sino encomendar el cuidado de nuestras almas a Dios como a un Creador fiel. Él guardará lo que se encomiende a su cuidado. Proclame victoria en el Señor Jesucristo desde este momento. Celebre y posesiónese del privilegio que le es concedido. Deseo que el Señor le dé paz y felicidad aferrándose al Señor. Bendiciones sean en su vida.